En el escenario lo entregas todo Que pesca tu mundo de música al máximo Vivo, centro, canto, vidro Has de escuchar La siguiente canción que vamos a interpretar se llama F32012 Es un tema original Que está incluido en nuestro EP Y eso, gracias Voy a votarte a tu fin de tiempo para cambiar Y a esta, y a esta, tu reanime Es tarde para regresar Y es tarde para volver atrás No busquense en Dios No busquense en Dios Un motivo para nos explicar tu error Y es tu amor Y es la gran espada Y es ahora que a tu fin es llegar Y es tarde para regresar Y es tarde para volver atrás No busquense en Dios No busquense en Dios Un motivo para justificar tu error Y es tarde para regresar No busquense en Dios 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 Gracias, gracias